CRIMEN CRIMEN The man accused of killing a police officer in Northwest Louisiana is in police custody. EVENTOS Me siento muy emocionado por este reencuentro con mi familia, con mis hijas. Emergencias y noticias importantes. Yo alcancé a ver a un oficial de espalda. En ese momento lo que yo hice fue salir corriendo. Infórmate de los sucesos más interesantes del noroeste de Louisiana y sus alrededores. En el noticiero local de 318 Latino con el reportero Orlando Rodríguez. Orlando Rodríguez Muy buenos días, gracias amigos por estar con nosotros en TRIGUANED Latino este 12 de enero del año 2021. Gracias por acompañarnos. Les saluda Orlando Rodríguez y les invito a quedarse con nosotros en los siguientes 30 minutos. Vamos a tener información de la región. Vamos a tener nuestro resumen informativo. El gobernador del estado Edwards va a dar una conferencia de prensa hoy con relación a los nuevos números del virus. También los reportes de la nieve, 6 pulgadas de 3 y media a 5 pulgadas, 6 pulgadas de nieve en la región. Un incendio quita la vida a una persona en la ciudad de Marshall, Texas. El fiscal de distrito da impresiones de lo que espera en De Soto. Tráfico humano, una realidad en nuestra región. Se cumplen pues años de que se iniciara ya la persecución contra la trata de personas. De esto y más vamos a informarles aquí en TRIGUANED Latino. Quédense con nosotros. Mil gracias amigos por estar con nosotros. Seguimos adelante en nuestro informe de este TRIGUANED Latino de esta mañana. Gracias un día como hoy, pero del año 2010. Un día como hoy, un 12 de enero del año 2010. Se dio un devastador terremoto, magnitud 7 grados escala Rister, epicentro 15 kilómetros de Puerto Príncipe, Haití. Produjo miles de muertos heridos, numerosos daños materiales. Un día como hoy, un 12 de enero del año 2010. Y como decíamos al principio de esta emisión, la trata de blancas. Un día como hoy, del año 1910. En Estados Unidos, el Congreso aprueba una ley contra la trata de personas. Que entonces se manejaba como trata de blancas. Así se decía, se dice todavía en nuestros países de origen, la trata de mujeres. Y de ahora se ha extendido al tráfico humano. También hombres, niños son víctimas de este tratamiento de robárselos de sus poblaciones. Para luego comerciar con ellos como tráfico sexual, por decirlo así. Un día como hoy, pero de 1910. En Estados Unidos, el Congreso aprobó la ley contra la trata de blancas. La trata de personas. Bien amigos, pues gracias por estar con nosotros. Ya comenzamos de esta forma nuestro reporte. Y vamos a tener un reporte más adelante también sobre la trata de personas. Estamos revisando que todos los botones estén encendidos. Porque ha pasado que hemos estado transmitiendo según nosotros. Y no estamos al aire. Entonces vamos a estar ciertos de que estamos bien. Así que comencemos, amigos, con este informe del gobernador del estado. John Belé Duarte en Batón Roche. Funcionarios del Departamento de Salud de Luciana. Dicen que 209 proveedores de vacunas en todo el estado recibirán la dosis muy limitadas de la vacuna de COVID-19. El día de hoy, el gobernador del estado va a hablar de esto. Y vamos a estar pendientes de lo que vaya a decir el día de hoy. Bueno, pero la información que estamos dando ahora es que 209 proveedores. Hay 87 cadenas de farmacias. 93 farmacias independientes. 20 centros de salud calificados a nivel federal. 9 sitios de atención médica. Representan 9 regiones de salud pública. 64 parroquias del estado. 102 proveedores a los que los residentes elegibles pueden acceder desde la semana anterior. Si bien el estado pudo reabastecer, 107 farmacias inicialmente recibieron dosis de la vacuna de COVID-19. La distribución futura depende de la vacuna disponible para el estado de Luciana, entre otros factores. Estas vacunas estarán disponibles para aquellos que estén en la fase 1B, nivel 1, que son personas de 70 años, proveedores de clínicas para pacientes ambulatorios y personal de clínicas, personal de clínica de atención de urgencia, de atención comunitaria, de salud conductual, de centros de diálisis, salud en el hogar. Trabajadores de apoyo directo a destinatarios, proveedores y personal dental, estudiantes residentes, profesores y personal de escuelas de salud afines. Y los proveedores participantes deben poner la vacuna a disposición de cualquier persona elegible. El no hacerlo informará las decisiones futuras sobre la distribución y han sido publicadas estas listas de proveedores participantes junto con sus ubicaciones en el sitio de internet covidvaccine.lagob. Aquí creo que tengo yo la lista en lo que se trata la tabla de los lugares donde se estaría distribuyendo. Esto es en línea. Si se va al sitio de internet, les va a dar el enlace a esta tabla pública que se llama public.tableo.com diagonal profile diagonal le punto Mendoza hashtag vis home pharmacies desktop pharmacies desktop. Pero bueno, todo ese enlace es demasiado largo. Si se van allí al sitio que daré más adelante, les va a dar este enlace. Y aquí vemos todas las farmacias del Comparroquia y la farmacia donde están. Por ejemplo, aquí en Bossier está en las brochures, dos brochures que están en esta dirección. Y también en Kelly Pharmacy, la Super One de la Irland Drive. Aquí está el Highway 3, la Brooksburg del Highway 3, la de Baxley Boulevard, la farmacia Kelly Pharmacy de Palmetto Avenue, la Super One Foods de Irland Drive, la Walgreens de Irland Drive también. En Cado, están aquí Albert Sons en la Sunfield, Woodrocks Compounding en la Greenwood, Brookshire Pharmacy en Lane Avenue, la Brookshire de Market Street, la de Mansfield Road, la de la Drug Emporium de Kings Highway, y la Super One de Wagon Air Avenue y la Super One de Wagon Air Avenue y la Walgreens de Lane Avenue. Son de la región, pero si ustedes se van a todos, a todos los, eh, todas las parroquias, por ejemplo, aquí en De Soto, Brookshire Pharmacy número 91 de Polk Street, Baton Rouge, aquí están todas las de Baton Rouge. Pueden ver toda la lista de la región, así que, por si ustedes quieren verla, vamos a dejar también, no, no podemos dejar el enlace aquí, pero vamos a ponerlo en pantalla, el sitio de internet, para que la gente lo pueda ver y lo pueda copiar. Eh, el sitio de internet lo mencionamos, aquí lo tengo, es covidvaccine.lagov, y ahí está el enlace, y si lo teclean, tal como lo pondremos, vamos a ponerlo acá, y, para que lo puedan teclear, y lo puedan, eh, de allí, puedan irse en su teléfono a la lista, aquí la vamos a poner, sobre un servidor. El sitio de internet está acá arriba, covidvaccine.lagov, claro, antes le ponen www, antes, www.covidvaccine.lagov, y de esta forma, pueden ingresar a la lista que acabamos de ver en pantalla, para la gente que esté interesada. Bien, amigos, pues gracias, vamos a seguir con, eh, las noticias, la gente se quedó sin luz, ustedes saben, por lo de la nevada, y esto generó muchas molestias. Aproximadamente, 34.400 clientes de Cepco, Cepco, se encontraban sin energía, resultado de la tormenta de nieve, que arrojó nieve pesada y húmeda sobre la región. Y, eh, eso es menos de casi 60.000, que hubo el lunes por la mañana, y 55.000 durante la noche. Así que los cortes actuales afectan a unas 16.295 personas, que están dándole servicio a la Cepco. 18.073 en Luciana, estima, se estima que el servicio estaría ya, eh, a las 10 de la noche del martes, en las, a más tardar, será este martes, a las 10, para estos clientes en Texas, a las 10 de la noche del miércoles. Todavía hay mucha gente afectada, 34.400 clientes de la AEP y de la Cepco. Los clientes de la empresa de servicios públicos del S de Texas, particularmente el condado de Gregg, fueron los más afectados. Y los empleos y contratistas de la Cepco comenzaron a trabajar el domingo por la noche para restaurar la energía, dijo Drew Seidel, vicepresidente de operaciones de distribución regional de la Cepco. Hemos solicitado más recursos de líneas y árboles para ayudarnos a restaurar la energía de la manera más rápida y segura posible. AEP se advirtió que podría ocurrir más cortes el lunes, ayer, verdad, a medida que la nieve se fuera derritiendo y las ramas que estaban ya cargadas de la, de la nieve, pudieran golpear lo que son los cables eléctricos y, pues, la seguridad es la prioridad. Nunca se debe tocar un cable de servicio caído, no importa lo inofensivo que parezca. Todas las líneas caídas deben considerarse energizadas y peligrosas. Los cables caídos pueden estar cubiertos de nieve y ser difíciles de ver, dijo el entrevistado. No toque nada que esté en contacto con el cable, como árboles cercas o charcos de agua, ya que pueden conducir la electricidad. Mantener a los niños y las mascotas alejados de este peligro potencial es lo que están, están indicando los especialistas. Yo les invito a pasar a un comercial en este martes 12 de enero y volvemos. No nos queda duda que este 2021 será un año mucho mejor. ¡Feliz Año Nuevo te desea! 318 Latino ¡Let's go! ¡Hola! Yo soy el abogado José Sánchez. Ya sea accidentes de ato o de trabajo, muerte injusta o inmigración. Como inmigrante, yo entiendo. Envíos de dinero, carne fresca, pan dulce, comida preparada y todos sus productos favoritos, los encuentra en El Novillo, en la 2242, Barclay Boulevard, en Boucher City. Cada domingo al mediodía, escucha la palabra de Word of God Ministries con el pastor Pierre Pizarro a través de 318 Latino. Pero hay un Dios, gloria al Señor, que te está llamando y está tocando las puertas de tu corazón para decirte, hijo mío, hija mía, ya es tiempo que vengas a mí. Desde Tripport, 318 Latino. Continuamos adelante. Gracias por estar con nosotros, amigos de este Tripport Latino. Seguimos adelante. Ahora sí, vamos con la información del gobernador. El gobernador de Luciana, John Beledas, ofrecerá este día una conferencia de prensa para hablar del aumento continuo de los casos. Usted ya sabe de los virus, ¿verdad? Hospitalizaciones por este virus. Y va a ser esta rueda de prensa a las 3.30. Se espera también que el gobernador anuncie si Luciana permanecerá o no en la actual fase 2. Todavía estamos en la fase 2. Y sería desde la reapertura de la economía también la conferencia de prensa que expirará ya este miércoles 13 de enero. Esta fase 2 modificada. Luciana ha estado en una versión modificada de la fase 2 desde noviembre 25 de febrero de 2020. El gobernador Edwards emitirá esta orden ejecutiva para mantener al Estado en una versión modificada de la fase 2 de las pautas de la Casa Blanca para reabrir la economía de los Estados Unidos o emitirá una nueva orden ejecutiva para mover el Estado a una fase diferente. Luciana alcanzó un hito alarmante. Un hito alarmante el mismo día que el último discurso público del gobernador Edwards y los funcionarios del Departamento de Salud de Luciana informaron de 6.882 nuevos casos. El viernes pasado se informó el mayor número de pacientes hospitalizados con COVID durante la pandemia en el año 2069. El número de pacientes hospitalizados de COVID-19 disminuyó en 1960 el domingo 10 de enero, pero aumentó a 1982 el lunes 11 de enero. Hay 1.402 nuevos casos y 45 muertes. Bueno, hablábamos de la nieve que cayó, ¿verdad? Una nevada muy importante en toda la región. La nieve llegó a su fin ya en lo que es la región y los totales fueron más bajos alrededor del corredor del Interestatal 30 y más altos cerca del Interestatal 20. En el desglose del área de Luciana, se registraron en el norte noroeste de Luciana, en la zona que se llama ZOLE, con Z, ZW o LLE, 6 pulgadas de nieve. Lo que es Baton Rouge, 5 pulgadas, en Credence, 4 pulgadas, en Mooringsport, 4 pulgadas, Shreeport, 3 pulgadas, con 20. Stonewall, 3 pulgadas, Houghton, 3 pulgadas, Mansfield, Revelling, Mini, Minden, y Bossier. Bueno, en Minden, 3 pulgadas y todas las anteriores que dije, pero en Bossier hubo 2.80 pulgadas, casi 3. Y en Benton, 2.80 pulgadas, y bueno, son los pueblos de aquí, de la parroquia, de las parroquias cercanas. Ya yendo para el este de Texas, las regiones con más nieve, Senter, Joaquín, 6 pulgadas, Garry, Cartage, Longview, entre 3 y 5 pulgadas, Holtzville, 3 pulgadas, Marshall, 250, Harleton, 2, Jefferson, 1.50, Redwater, 1 pulgada, ¿verdad? Y luego en Carnac, 1.5 de Calv, 30, 30, bueno, no se dice, así se dice, .30 pulgadas y .20 en Atlanta. Así que son los números que pasaron con la nevada, fue bastante generosa la precipitación de nieve. Bien, en medio de esta nieve, en Marshall se verificó un lamentable incendio. Este fuego que consumió esta casa hizo que un hombre muriera en medio del fuego. También dos mascotas de su familia. También este lunes se verificó este incendio. Comenzó a las 2 de la mañana en Sherman Drive, en Marshall, Texas. Una fuente cercana a la ciudad dijo que el incendio comenzó alrededor de las 2 en Sherman Drive. Y los informes preliminares sugieren que un incendio en la chimenea de la casa se extendió hasta el techo. Un hombre y su perro murieron en este incendio. En la casa de Marshall también se dice que una mujer escapó. El hombre no salió de la casa, sin embargo, su esposa lo hizo con uno de los 3 perros de la familia. Se contactó a la Cruz Roja Americana en esta situación. Lamentable información de esta persona que murió. La madrugada de este 11 de enero. Y en De Soto hay información de Mansfield. En lo que es el fiscal. Dijo el nuevo fiscal de distrito de la parroquia de De Soto, Charles Adams. Dio declaraciones. Y en lugar de pasar de fiscal a juez, Adams lo hizo al revés. O sea que primero era juez y ahora se hizo fiscal. Se sintió que era algo que tenía que hacer. Adams se hizo cargo oficialmente de la oficina. Pero antes de eso habló sobre la toma de decisiones. Que fue retirarse de un cargo para correr a otro. Había una necesidad. El público me pidió que lo hiciera, dijo Adams. Lo que el público le pidió a Adams fue renunciar al tribunal de distrito. Dejar de ser juez. Y postularse para fiscal de distrito de De Soto, Parish. Y dijo que oró para saber qué hacer. Habló con su familia. Y al final Adams tomó la decisión de postularse para el fiscal de distrito. Y ganó. Y pues interesantemente dice que él necesitaba hacer este cambio. Una cuestión personal. Pero también para ayudar a la comunidad. Dice el nuevo fiscal. Vamos a pasar a otros anuncios. Y estamos de regreso. No nos queda duda que este 2021 será un año mucho mejor. ¡Feliz Año Nuevo te desea! 318 Latino. ¡Let's go! ¿No tienes un plan médico? ¿Necesitas un doctor que hable tu idioma? Sure Access es tu clínica médica que te ofrece acceso directo a tu doctor por e-mail, texto o teléfono. Y te ofrece consultas en tu idioma al momento. Llama ahora y empieza a tener el servicio médico personalizado que te mereces. 99 dólares al mes cuando firmas por 12 meses. Atención. Si los dígitos de en medio de tu número ITIN o el de tus dependientes están entre el 88 al 99, esos números se han expirado este año y es necesario renovarlos antes de declarar tus impuestos. Contacta a un experto hoy. Eagle Office Services te atenderá en español. 903-553-1468. Hola, soy Dr. Roderick Loud. Por años el dentista Roderick Loud ha atendido a nuestra comunidad hispana con precios económicos. Se especializan en coronas, extracciones, limpiezas, rellenos, blanqueado de dientes, cuidado de caries, reparaciones completas y parciales. Roderick Loud, 2701 Frederick Street en Shreveport. Kingston Neighborhood Market. Una tienda gigante con pasillos llenos de productos latinos, carne fresca, bebidas, pan recién horneado y todas las mañanas ofrecen sabrosos burritos. Y los martes hay especiales en tacos. Visítalos en la 5604 Highway 3 Benton. Mi hija tiene un sueño, Carolina. Quiere ser luchadora. Y es buena. Entrena como un animal. Entrena con el perro. Valentina, no. No, 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 no. Con el oso. Valentina, no. No, 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 no. ¿Con el oso? Con el oso. Tranquilo. Aquí estamos para ayudar. ¿Y cuál es tu nombre de lucha? Valentina Altorbellín. No, 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 no. Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Desde Trifport. 3-3-3-1-8. Latino. Ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Un tema crucial es el tráfico de gente que se está dando. Se está dando un reporte. Enero es el mes de la concientización sobre la trata de personas. Se nombró el Día Nacional de la Concientización el día 12 de enero. Y la prevención de la trata de personas por la proclamación presidencial de 2010. Pero pues como ya vimos en las efemérides, como nosotros estamos adelantados, amable auditorio, pues desde el año 1910 se proclamó la ley en contra de la trata. El noroeste de Luciana es el lugar de una serie de organizaciones sin fines de lucro que sirven a las víctimas de la trata de personas. Una es la coalición Free, que se llama así, para acabar con la trata de personas en Luciana. Y así es dirigida por la Ori Magui. Y ella dijo que era un día muy significativo el día de hoy. Otra organización que está haciendo su parte para erradicar la trata de personas es el ministerio que se llama No a la Venta. Y la fundadora se llama Cassie Hammett. Dice ella que el problema ha aumentado durante la pandemia. Dijo que una de las razones podría deberse a que esta pandemia permite que el tráfico pase desapercibido. Hammett dijo que la trata de personas no solo se ha vuelto más frecuente, sino que también se ha vuelto más grave para las víctimas. Muchas de las víctimas de la trata de personas adultas que hemos encontrado este año están saliendo de situaciones de trata mucho más fuertes. Tal vez los han mantenido cautivos y esclavizados. Varios de ellos los hemos encontrado escondidos en diferentes lugares de la ciudad. El abuso ha sido mayor, dijo Hammett. Hemos visto un aumento en el nivel de problemas de salud mental de las mujeres que ingresan a nuestro programa. Y creo que todo esto está ligado a las circunstancias de 2020. Así que hay varias organizaciones como The Hub Ministry. Así se llama. El teléfono es el 318-230-7482. y está la coalición Free también y The Gingerbread House en el Cado Children's Advocacy Center. Así se llama. Gingerbreadhouseac.org es el sitio de internet de esta organización que se dedica a ayudar a las jóvenes que son víctimas de trata. Bien amigos, gracias por seguir con nosotros y vamos a dar paso a la gustada sección de lo que es el clima. Vamos para eso a compartir nuestra pantalla para ver si va a regresar la nieve. Pero como hemos anunciado ayer ya no va a regresar la nieve por lo pronto esta semana pero si las condiciones de frío mucho, mucho frío aquí vemos que la humedad en las últimas horas ha sido del 89% el viento ha sido de 5 millas y se sienten menos un grado Celsius visibilidad de 9 millas vientos de 29 grados Fahrenheit es decir, de 2 grados Celsius pero menos 2 grados Celsius son temperaturas bajo cero en nuestros países de origen en México, en Argentina en Perú, en Puerto Rico menos 2 grados Celsius es bastante frío en grados Fahrenheit son 29 Fahrenheit para lo que es este martes tendremos el clima que estará con neblina y va a estar congelante luego va a venir el sol y la temperatura va a aumentar a 52 grados Fahrenheit para la noche va a estar con temperatura mínima de 30 para miércoles va a estar soleado con temperatura máxima de 55 miércoles en la noche va a estar despejado 36 grados Fahrenheit para el jueves va a estar soleado y va a estar en 61 grados Fahrenheit y el jueves en la noche va a estar a 37 el viernes soleado máxima 55 mínima 33 es decir que va a estar muy interesante el clima verdad para la región así que vamos a ver la imagen las masas de aire vamos a ver la nubosidad pues sí es que aquí está lo congelado de Luciana sí aquí se ve vamos a ver temperaturas geocolor pues es la misma completamente fresco aquí esta mancha azul masas de aire a ver ahí se ven las masas de aire la nubosidad no y a ver sándwich RGB pues todo el espectro se ve ahí en la región norte del planeta bien amigos gracias vamos a invitarlos a que nos vean mañana en otra emisión de 318 latino por el momento eso es todo muchas gracias se despide su amigo Orlando Rodríguez muy buen día somos 318 latino noticias historias reportajes entrevistas y mucho más aquí es donde tu negocio o producto se proyecta no solo localmente no solo localmente sino que en la señal global de internet anúnciate en 318 latino sin contratos sin cargos adicionales y mientras promocionas tus productos y servicios apoyas este canal para seguir dando a conocer más latinos que están saliendo adelante juntos podemos seguir avanzando 318 latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!